Ya tenemos dos partes importantes de lo que es nuestro carrito de compras. Tenemos una interfaz que sabemos que cuando queramos crear un carrito con algún adaptador vamos a tener que implementarla y hemos implementado el adaptador de sesión para el carrito de compras y así ya sabemos que tenemos un carrito que va a funcionar con sesiones. Si quisiéramos implementar otros tipos de adaptadores simplemente podríamos crear otro repositorio que implementara en este caso la interfaz del carrito y automáticamente podríamos utilizarlo haciendo binding como haremos más adelante para poder utilizarlo en nuestra aplicación a través de impresión de dependencias utilizando siempre lo que es la interfaz del carrito en lugar de utilizar las clases concretas. Lo que vamos a hacer ahora finalmente es crear una clase cart. Nosotros tenemos la interfaz, tenemos el repositorio pero queremos un servicio o carrito que nos ofrezca todo lo que le necesitamos para poder acceder al carrito indistintamente de si estamos utilizando un adaptador u otro. Queremos lo que te estoy comentando para poder directamente acceder a esta información. Es cierto que no es necesario, podríamos utilizar directamente con la inversión de dependencia la interfaz, inyectarla donde le necesitemos y automáticamente hacer uso de ella. Pero también es cierto que si queremos utilizarla más adelante también, por ejemplo en alguna vista o lo que sea, no vamos a poder hacerlo de la forma en la que yo te quiero enseñar que también podemos hacer. Así que simplemente por esto vamos a crear un servicio, makeclass-service-cart y vamos a poder utilizarlo en toda nuestra aplicación haciendo uso de, en este caso, la interfaz-car-repositorio. Vamos a ejecutar este comando, nos dirigimos a nuestro proyecto, abrimos el directorio app y aquí tenemos el directorio services donde aparte del upload service ya tenemos el nuevo servicio cart, que va a ser el carrito de compras de nuestra aplicación. Lo primero, vamos a marcar la clase como final porque ya no vamos a hacer nada más con ella, la vamos a dejar aquí y vamos a decir que queremos inicializar en el constructor, en este caso, vamos a decir private-retonly-cart-repositorio-interface que va a ser directamente el repositorio. Bien, se va a quejar porque no lo estamos utilizando pero esto no hay problema porque lo vamos a utilizar a continuación. Bien, aquí arriba también se queja porque nos dice que puede ser la clase de solo lectura así que la vamos a marcar como de solo lectura y lo que vamos a ir haciendo es añadir todos los métodos que teníamos en nuestro repositorio. Bien, y los vamos a añadir desde aquí para acceder a nuestro repositorio, pasarle los datos que necesitemos y este va a ser, este servicio cart va a ser la conexión entre nuestro repositorio concreto, sea de sesiones, de base de datos o de array, de lo que sea, va a ser nuestro puente entre lo que es la aplicación en sí, nuestra aplicación y la interfaz y el repositorio. Bien, así que simplemente es la forma de conectar y de hastaer un poco más la lógica. Como te he dicho, no es necesario pero de la forma en la que lo vamos a hacer queda bastante bien y no tenemos ningún problema en hacerlo porque además vamos a poder tener de forma muy separada lo que es la lógica del carrito, de lo que es el servicio que vamos a estar utilizando para nuestra aplicación. Voy a ir añadiendo todos los métodos, los vamos a ir explicando pero esto ya lo conocemos porque lo hemos hecho anteriormente. Vamos a tener el método add donde vamos a llamar al repositorio, al método add pasándole el wine y también la cantidad. Bien, añadimos aquí lo que es el modelo y también añadimos aquí la interfaz como hemos hecho anteriormente. Vamos a eliminar los comentarios que nos necesitamos y vamos a ir añadiendo el resto de métodos. Primero hemos añadido el método add y ahora vamos a añadir el increment y el decrement. Para el increment, como ya sabemos, simplemente tenemos que gestionar la excepción, lo documentamos aquí para saber que este método puede lanzar una excepción y así cuando lo vayamos a utilizar ya lo sabremos y le pasamos el wine, que es lo que vamos a pasarle cuando vayamos a utilizar este servicio. Llamando al repositorio increment y pasándole el wine, automáticamente lo tenemos todo solucionado. Ahora vamos a añadir también el método decrement, que fíjate que lo único que hacemos es utilizar el repositorio, llamar al método decrement pasándole el wine id. Al final esto puedes ver que es simplemente un puente para poder tener una conexión directamente desde un servicio a lo que es nuestro repositorio para utilizar directamente el repositorio en nuestra aplicación, que lo podríamos hacer, pero de la forma que yo lo quiero hacer, como te he comentado anteriormente, daría un poco de dolor de cabeza y de esta forma lo vamos a poder hacer muy fácilmente. Vamos a añadir también otro método más, que va a ser el método remove, para poder eliminar un producto del carrito. En este caso simplemente llamamos al método remove del repositorio y le pasamos el wine id, que es el producto que queremos eliminar del carrito. Vamos a hacer un poquito de espacio y vamos a añadir el siguiente método, que sería el método clear, para poder vaciar el carrito de compras. Que sería, como te puedes imaginar, llamar al método clear y automáticamente se va a vaciar el carrito de compras haciendo uso de nuestro repositorio. Algo parecido hacemos para el método getTotalQuantityForWine, donde llamamos al método del repositorio, le pasamos el producto y automáticamente vamos a poder obtener un entero, que sería el número de elementos que hay para este producto. Hacemos lo mismo con getTotalCostForWine, donde vamos a obtener el coste total y le vamos a decir si lo queremos formateado o no. Aquí por defecto lo vamos a marcar en false, pero si lo pasaramos en true ya sabemos que nos va a retornar este valor formateado. A continuación añadimos el método getTotalQuantity para poder obtener la cantidad total en el carrito, la cantidad total de productos en el carrito. Ya dijimos que si tenemos 3 unidades de un producto y 2 unidades de otro producto nos va a retornar 5. Exactamente igual hacemos con getTotalCost, pasándole si queremos el coste total formateado o no. Y esto, como ya sabes, nos va a retornar el coste total formateado si lo queremos formateado con la moneda o si lo queremos directamente un número de coma flotante. El siguiente método sería el método hashProduct, donde le pasamos el wine y aquí directamente consultamos al repositorio si el producto existe o no existe. Vamos a tener también el método getCard para poder obtener la información del carrito, llamando al método getCard del repositorio. Y con esto ya tendríamos el contenido del carrito completo para poder mostrar en nuestra interfaz. Y finalmente el método isEntee que retorna un booleano informándonos de si el carrito está vacío o no está vacío. Bien, así que con esto de esta forma tan sencilla ya tenemos todos los métodos en un nuevo servicio, abstrayendo un poco más lo que es la lógica del repositorio. Y como te he dicho, no es necesario, si lo quieres hacer lo puedes hacer, pero la forma en la que nosotros lo vamos a hacer para no tener dependencia de lo que es el repositorio concreto, así nos va a ir bien. Ya verás más adelante cuando lo vayamos a utilizar, es interesante hacerlo así, crear una especie de puente para, bueno, abstraernos un poco más de lo que es la implementación. Y aunque parezca que estamos repitiendo código, al final es un servicio que nos cuesta muy poco hacer, que no tenemos que hacer absolutamente nada porque no van a cambiar ni los métodos de la interfaz ni nada parecido, no deberían, y no vamos a tener más afectación. Así que antes de irnos, eso sí, lo que vamos a hacer es ir a Providers, a Repository Service Provider y aquí vamos a hacer la implementación nuestra que sería en este caso CardRepository Interface y aquí va a ser SessionCardRepository. Bien, tenemos que hacer el binding para que cuando vayamos a utilizar Category, vale, Category no, este sería CardRepository, este sí, CardRepository Interface, podamos utilizar SessionCardRepository que es lo que tenemos definido en nuestra aplicación. Sí, así de esta forma tan sencilla, cuando estemos utilizando CardRepository Interface, en este caso en nuestro carrito, automáticamente se va a utilizar SessionCardRepository porque es lo que nosotros acabamos de definir en nuestro Repository Service Provider. Un saludo.